Música Cuando a mí me da la risa, cuando a mí me da la risa, la risa no se me pasa Música Porque por más que yo quiero, porque por más que yo quiero esta risa a mí me mata Música La risa en el baño, la risa en la calle, será que esa risa no piensa dejarme La risa en el baño, la risa en la calle, será que esa risa no piensa dejarme Música Música Yo quisiera algún remedio, yo quisiera algún remedio para quitarme esta risa Música Música Porque por más que yo quiero, porque por más que yo quiero la risa no se me quita Música 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 Música